Liturgia de las Horas, Domingo de la Semana Once del Tiempo Ordinario, Salterio 3, 13 de Junio, Hora Tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ven Espíritu Santo, luz y gozo. Amor que en tus incendios nos abrazas. Renueva el alma de este pueblo tuyo. Que por mis labios canta tu alabanza. En sus fatigas diarias se descanso. En su lucha tenaz, vigor y gracia, haz germinar la caridad del Padre que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor, que iluminas el camino. Compañero divino de las almas, ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevo sendero de esperanza. Amén. Salmodia. Salmodia. Llamé y él me respondió. Salmo 119. Deseo de la paz. En mi aflicción llamé al Señor y él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascoas de retama. Ay de mí desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. Salmo 120. El guardián del pueblo. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa al guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra. Está a tu derecha. De día al sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Salmo 121. La ciudad santa de Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Me he alegrado por lo que me dijeron. De la carta a los romanos 8, 15, 16. No habéis recibido espíritu de esclavitud para recaer otra vez en el temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción filial, por el que clamamos Padre. Este mismo espíritu se une a nosotros para testificar que somos hijos de Dios. En ti, Señor, está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Oremos, oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.